Lo primero que tenemos que entender es a qué nos referimos cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo o aborto. De acuerdo a la OMS, se trata de la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio, antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. En el día a día, se usa aborto e interrupción voluntaria del embarazo en forma indistinta. Aborto abarca cualquier proceso, ya sea espontáneo o inducido que termine un embarazo de menos de 20 semanas de gestación o con un peso del producto de la gestación inferior a 500 gramos. Si somos estrictos, la interrupción voluntaria implicaría una toma de decisión por parte de la madre, por lo que un proceso espontáneo no entraría dentro del concepto. Según el último informe estadístico de las interrupciones legales del embarazo realizados en 2021, la suma total de abortos en México fue de 12.295, una cifra menor a la registrada en 2019 con 15.173 abortos. Restringir legalmente el aborto no reduce el número de abortos, pero sí propicia que las mujeres recurran a procedimientos inseguros o peligrosos. En México, la razón de mortalidad materna ha disminuido de 2010 a 2019, pasando de 56.2 a 31.2% respectivamente. Capítulo 2. Riesgos de la interrupción voluntaria del embarazo. Los riesgos asociados al procedimiento dependen de la edad gestacional, del tipo de procedimiento y sobre todo en las condiciones en las que se realiza. Al realizarse un aborto en condiciones inseguras y sin la tecnología adecuada, pueden presentarse complicaciones, lesiones, retención de restos, hemorragia, infección. Otras no muy comunes, más sin embargo muy graves, estas incluyen choque séptico, perforación de órganos internos y peritonitis. Cuando el aborto se realiza en condiciones seguras, la mortalidad materna asociada al procedimiento va de 0.1 casos por cada 100.000 eventos hasta la octava semana de gestación, va de 0.4 doceava semana, después aumenta exponencialmente del 1.7 entre la treciava a la quinta y de 3.4 entre la diecisava a la vinteava y de 8.9 decesos por cada 100.000 procedimientos después de la semana 20. El aborto realizado en condiciones seguras es por ende el evento obstétrico de menor riesgo para la vida de las mujeres. El aborto trae consigo ciertas complicaciones para la mujer que se lo realiza, físicas, sociales y en unos pocos casos psicológicos. Las principales complicaciones de un aborto no seguro son hemorragia grave, infección, peritonitis y lesiones en vagina y útero. También pueden darse consecuencias a largo plazo que afectan embarazos futuros, entre ellas la infertilidad. Puede llevar incluso a la muerte. Se calcula que cada año 47.000 mujeres adultas y jóvenes mueren a causa de abortos no seguros y que 5 millones más sufren lesiones. En cambio, si el aborto inducido fue realizado por un profesional de la salud bajo las mejores condiciones sanitarias, hay signos que aparecerán después del procedimiento y son normales. Como por ejemplo la hipersensibilidad mamaria, el sangrado en cantidades iguales o menores al de una menstruación, náusea, fatiga y cansancio, los cuales deben desaparecer en unos días. Incluso en un aborto inducido que fue realizado en óptimas condiciones hay riesgos. Por ello hay que saber identificar los signos de alarma, las cuales son dolor intenso persistente en hipogastrio, sangrado intenso, escalofríos o fiebres de 38 grados centígrados o más, salida de líquido transvaginal fética. También se aconseja descansar durante unos días, no tener relaciones sexuales durante al menos una semana. Las mujeres viven consecuencias sociales desde el momento en que decide interrumpir su embarazo. Primeramente, cuando solicitan el aborto, inducidos son víctimas de juicios reprobatorios y maltrato institucional. Intentan convencerla para que desista, sufren intervenciones ilegales de operadores de la justicia, intentan impedir la práctica. Todo ello representa supuestos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradan. Por otra parte, no suelen presentarse complicaciones psicológicas. Sin embargo, no quedan descartadas. Capítulo 4. Conclusiones sobre el aborto inducido. La penalización solo hace que los abortos sean clandestinos, se practiquen en forma insegura y se ha elevado la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes. Por otra parte, la penalización nunca ha sido una medida efectiva para proteger al embrión. La realidad es que las condiciones sociales, económicas y familiares de muchas mujeres en México distan de lo ideal y no hay alternativas para ellas. La falta de acceso a servicios de salud en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad para todas las mujeres en situaciones de embarazo no deseado constituyen una práctica discriminatoria en términos del artículo 1 de la CEDAW, que vulnera los derechos únicamente de las mujeres. La omisión estatal de brindar a las mujeres la posibilidad de ejercer sus derechos reproductivos tiene como resultado anular el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, dignidad y a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tal como señala la OMS, en los países con legislaciones que permiten el aborto bajo un modelo de indicaciones amplias, la incidencia y las complicaciones derivadas de un aborto inseguro son menores que en los lugares donde el aborto legal está más restringido. La legislación del aborto no implica ni ha implicado nunca que todas las mujeres van a comenzar a abortar. La idea es que la opción segura exista para aquellas mujeres que así lo deseen. La legislación del aborto no implica solo el hecho de abortar, implica también una mejora en la planificación familiar, en la educación sexual, la evaluación psicológica y lateral.